Desde una pandemia que nunca se acaba, la crisis climática que nos matará de calor, sed o inundaciones, estamos sumergidos en alertas de emergencias globales. Un ambiente que siembra miedo y fragmentación y que ante la falta de reflexión y organización colectiva, favorece la sumisión y la continuidad del mismo sistema que causa los problemas. Leer los datos del más reciente panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático es desolador. Peor aún, si se agrega que nos quedan, según el informe, solo cuatro años para evitar los efectos de sobrepasar el aumento de 1.5 grados de temperatura promedio a nivel global, meta fijada por el panel para evitar una serie de efectos catastróficos. ¿Es equivocado que este grupo de expertos emita estos informes? No. Son datos que necesitamos conocer y sobre los que debemos actuar. El problema es el contexto donde los ponen y el discurso que los acompaña. Por ejemplo, no identifican a los culpables del desastre y solamente hablan de la influencia humana en el clima, como si todas y todos fuéramos los causantes cuando la injusticia climática es brutal. Los datos no dejan dudas sobre esto. Apenas un centenar de empresas transnacionales y el 10% más rico de la población mundial causan de la mitad a las tres cuartas partes de los gases de efecto invernadero. Son los mismos que se han beneficiado de la devastación producida por la civilización petrolera, es decir, por el modelo de producción y consumo industrial y globalizado basado en combustibles fósiles como el petróleo, gas y carbón, que son la base de la gran mayoría de las industrias desde la agroalimentaria, las manufacturas, transportes, minería, construcción, entre otras. Cuestionar radicalmente ese modelo y la enorme injusticia económica, social y ambiental no aparece en el texto del panel de expertos. Tampoco el hecho de que los ejércitos y especialmente el Pentágono están entre los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Los plazos y el contexto que resaltan del informe en cuestión abonan a establecer un estado de excepción, que para nada cuestiona las causas del desastre, sino que plantea arreglos tecnológicos que serán nuevos negocios para las multinacionales. Desde el uso de energías renovables hasta propuestas tecnológicas de alto riesgo, como la energía nuclear y la geoingeniería, incluso el uso de energías renovables, que pueden sonar bien, es un desastre si son megaproyectos de empresas transnacionales eólicas y grandes parques solares que invaden, contaminan y desplazan de sus territorios a comunidades indígenas, campesinas u otros. En cualquier caso, ninguna tecnología será suficiente si las mayores empresas y los más ricos del planeta siguen emitiendo esa brutalidad de gases de efecto invernadero. Entender la crisis climática, sus causas y orígenes, así como los impactos que conlleva, necesariamente nos lleva a cuestionar las bases mismas del capitalismo y del modelo industrial de producción y consumo masivo. La lógica subyacente al discurso de la emergencia climática y sus propuestas tecnológicas se parece mucho a la aplicada en la pandemia de COVID-19. Desde los gobiernos y sus expertos no dejan claro dónde, quién y cómo se originó la pandemia, pero aparentemente no podríamos hacer otra cosa que rendirnos a ser conejillos de India de vacunas experimentales con efectos imprevisibles a mediano y largo plazo. Más allá de los problemas que pueden tener esas vacunas transgénicas, este es sin duda el más estrecho de todos los posibles enfoques para enfrentar una pandemia. No hace nada para prevenir el surgimiento de nuevas pandemias, todas las causas siguen totalmente intocadas, ni para cuestionar o mucho menos cambiar lo que causa las comorbilidades, que son el principal factor coadyuvante en los decesos por COVID-19. Además, sea por la escasez de vacunas fomentada intencionalmente por las transnacionales farmacéuticas o por la capacidad que tiene el virus de mutar y que acelera el surgimiento de nuevas variantes del mismo, cada día aumentan la dependencia y el gran negocio de las transnacionales, que ya recomiendan terceras dosis, y en poco tiempo dirán que frente a la variante Delta, Lambda y luego X y Z, solo queda vacunarse tres veces cada año. Todo mientras empezamos a oír que las restricciones debidas a la pandemia llegaron para quedarse por varios años, un hecho muy conveniente para reprimir la protesta social, para inculpar a quienes levantan su voz en contra del establecimiento como causantes de la multiplicación de la infección y en general para concretar mayores niveles de control y disciplinamiento social. Y aunque nos vacunemos, nos podríamos volver a contagiar y contagiar a otros, por lo que las medidas de control internacional y las diferentes medidas aplicadas a nivel nacional seguirán hasta donde el poder encuentre que puede beneficiarse de esta realidad. Es una realidad, tanto en lo ambiental como con la pandemia, que no podemos asumir con resignación. Tal vez no tenemos todo el panorama claro, pero debemos actuar pronto y de manera colectiva para visibilizar ante nuestras sociedades el trasfondo de esta realidad, sus causas y contextos y la manera para salir de ello. Es urgente trascender la cascada informativa que ahoga cada día la capacidad de pensar con datos sobre cantidad de infectados y muertos producto de la pandemia e ir más allá estableciendo los factores estructurales que así lo permiten. Desde el modelo de desarrollo, pasando por un discurso único en salud que, con imperio de la razón, considera que lo único por hacer es producir vacunas y vacunarse, pasando a darle realce a las prácticas y usos preventivos y curativos que aplican los sectores populares para tratar diversidad de dolencias y crisis de salud, sin estar por fuera el tratamiento de infección por COVID-19, y al mismo tiempo dejando en claro otras maneras de autogobernarnos, sabiendo democratizar lo que es producto del trabajo de todas y todos. Es una confrontación colectiva, dinámica, propositiva que, como puede deducirse, debe dejar en claro que la única alternativa efectiva con que cuenta la humanidad para que este tipo de crisis no vuelvan a producirse es superando el mismo sistema que las produjo, con su modelo económico antinatural. Y para ello hay que pensar colectivamente el mundo, resignificar presentes y futuros, potenciar a través de redes que tejan hilos comunes los cientos y miles de experiencias de base existentes a lo largo del país, superando su dispersión, experiencias efectivas en temas como economía, agricultura, medio ambiente, educación, salud y otros muchos. Evidenciando la capacidad autogestionaria con que diversidad de colectivos actúan, ampliando esa convicción a toda la sociedad, pues es ella la que logrará parar la destrucción del mundo que anuncia la crisis climática, como contener el virus que produjo y sigue reproduciendo un sistema que no renuncia al afán de ganancia, incluso por sobre la negación de infinidad de derechos fundamentales, la vida entre ellos de miles de millones de seres humanos. Síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios y hagan parte de nuestro refuerzo contra la desinformación.